Yo, según yo, no la llevaba, pero a lo mejor tú te acuerdas. Gracias por ver el video. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Lucía Blanco y me da muchísimo gusto darles la bienvenida nuevamente a Alma y Empresa, un programa en donde equiparamos cada área de la empresa a una parte del cuerpo y en donde ayudamos a los dueños de negocio a alinear su negocio desde la cabeza hasta los pies. Así es que, bueno, pues bienvenidos nuevamente y me da mucho gusto empezar este mes de agosto con un nuevo tema. Para quienes nos sintonizan por primera vez, generalmente trabajamos un tema durante el mes y lo vamos abordando desde diferentes perspectivas. Así es que el tema del mes de agosto es la conciencia. Bueno, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo hacemos conciencia? ¿Qué es estar consciente? Bueno, algunas de estas interrogantes las vamos a ir resolviendo a lo largo del mes y por lo pronto el día de hoy para hablar de la conciencia vamos a tener un programa en donde podamos abordar mi lugar en el mundo. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Recuerda que tenemos un hashtag y lo puedes encontrar en todas mis redes sociales. Hashtag mi lugar en el mundo. Compártenos cuál es tu lugar en el mundo, cuál es tu lugar especial y por qué lo consideras así. Nos encantará leer tus respuestas a lo largo del programa. Y te recuerdo que en nuestras redes sociales me localizas como Lucía Blanco en Facebook, Lucía con acento en la i, también en Twitter como arroba nutrióloga almas. Me puedes enviar directamente un mail a nutriólogadelalma arrobaluglan.com y también te recordamos que tenemos una línea abierta en el estudio en el 6386-8444. Haznos llegar tus comentarios y nos encantará saber qué tienes para el día de hoy y cuál es tu lugar en el mundo. Y bueno, déjame compartirte que nosotros el día de hoy, hoy es un buen día para, desde la numerología, pues hoy es un día primero de agosto y bueno, ahorita en breve seguramente vamos a ver en la pantalla que nos ayuden con la imagen. Tenemos, hoy es un día primero de agosto del año 2018. Esto si sumamos el día y el mes, nos da un día 9. Y bueno, el año ya sabemos que suma 11. Entonces, en la siguiente lámina podemos justamente ver la síntesis de esto. El 9, que es el que suma, fíjate que ahí está mal porque es 9 más 11 en realidad. El 1 y el 8 suma 9 más el 11. En realidad hoy es un día 20. Hoy es un día 20 y eso quiere decir que es un buen día para establecer relaciones. Ahí la suma está mal porque está repetido el 8. En realidad es 9 más 11 y hoy es un día 20. Un día, el 2 nos habla de las relaciones, nos habla de las dualidades, nos habla del yin y el yang. El equilibrio en varios sentidos. Así es que también la dualidad que forma la unidad. Así es que hoy es un buen día para establecer relaciones. Hoy es un buen día para también iniciar sociedades en el ámbito negocio. Hoy es un buen día para equilibrar la energía masculina y femenina y para integrar todas aquellas dualidades y para tomar decisiones. Así es que bueno, si tienes decisiones por tomar el día de hoy, hoy es un buen día para hacerlo. Y déjame compartirte que en el programa del día de hoy, a propósito del tema Mi Lugar en el Mundo, nos va a acompañar en el estudio Zoe Vargas. Ella es una muy querida amiga mía y además yo la defino como fearless. Y es de las personas que yo conozco que justamente en esta generación de conciencia y en esta posibilidad de desarrollar y potenciar todas sus habilidades, disfruta de la vida como pocas personas yo conozco. Así es que la vamos a tener aquí para que nos cuente cómo es que lo ha logrado, cómo es que lo hace y qué es lo que la hace disfrutar de la vida y cuál es su lugar en el mundo. También, como cada semana, nos acompaña Alejandro Maldonado en la sección de los pies, en donde desde las finanzas nos va a compartir cuáles son algunos conceptos financieros en el arrendamiento. Finalmente, a veces nuestro hogar o la casa que habitamos es nuestro lugar en el mundo. Y entonces, bueno, desde la perspectiva financiera, también Alejandro Maldonado nos compartirá algunos temas y seguramente tips importantes de los que siempre aprendemos. En la sección de los brazos, acompáñame a descubrir la semana pasada. Decía que hoy les iba a contar cómo las ventas son un estilo de vida y no solo una actividad. Y finalmente, en la sección del alma, bueno, pues me gustará que me acompañes a generar algunas reflexiones acerca de cuál es tu lugar en la vida. Y bueno, pues ese es el programa que tenemos preparado para hoy. Recuerda que nos puedes contactar en nuestras redes sociales. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestra cápsula de consultores tecnológicos. Y bueno, los consultores tecnológicos, como sabes, los pongo en la sección de los brazos. Todos los brazos nos equiparan a el área comercial de una empresa porque nos permiten extendernos, también nos permiten abrazar y nos permiten el contacto, pues en este caso con los clientes, ¿no? Y estrechar una relación. Entonces, en el caso de consultores tecnológicos, este es un programa de desarrollo, digamos que es un programa de entrenamiento y un programa de trainees diseñado específica y exclusivamente para áreas de tecnologías de la información. ¿Te ha pasado que tienes una empresa de tecnologías de la información y generalmente quienes están a cargo del área comercial son muy técnicos y saben instalar perfectamente, saben distinguir perfectamente entre toda la parte, digamos, tecnológica o de hardware? Sin embargo, les cuesta trabajo desarrollar habilidades de contacto, habilidades de indagación, escucha, detectar la necesidad del cliente sin decir, no, 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 eso no es lo que necesitas, lo que tú necesitas es esto. Y entonces, si te ha pasado o quieres desarrollar este tipo de habilidades suaves para generarte mayor ingreso, específicamente en las áreas de tecnologías de la comunicación o del ámbito de las telecomunicaciones, estoy segura que este es un programa que te va a interesar y que es para ti. Así es que escríbenme, por favor, al mail nutriólogadelalma.lublán.com para darte las próximas fechas de inicio en este programa que hemos desarrollado junto con Isaías Márquez, que muchas veces nos acompaña aquí en el programa y, bueno, pues es justamente un programa contando con el expertise de él como dueño de negocio de una empresa de telecomunicaciones y una servidora en el ámbito del desarrollo humano. Así es que, bueno, pues te interesa ser tu propia fuente generadora de abundancia, contáctame, este programa te puede interesar. Y, bueno, más allá de los consultores tecnológicos, vamos a hablar en el ámbito comercial con los brazos. Y cuando nosotros pensamos en el área comercial como un estilo de vida, tendríamos que empezar por definir qué es un estilo de vida. Un estilo de vida es la forma en la que vivimos. Es, hace muchos años, y este tema de la forma en la que vivimos, me trae a colación una plática que tuve hace ya varios años con justamente una persona dedicada al área comercial en una empresa de distribución de productos de salud o de higiene. Y, entonces, me decía que no tenía tantas ventas, que no le iba tan bien, que él sabía que yo me dedicaba un poco a desarrollar este ámbito y habilidades comerciales. Y, entonces, me dice, es que yo quiero ir a uno de tus cursos y yo quiero hacer esto, pero no tengo dinero, no me alcanza y no me está yendo bien en las ventas. Y, entonces, le dije, ok, punto número uno. O sea, esas frases no son de alguien comercial. No pueden ser de alguien comercial que es su propia fuente generadora de ingresos. Entonces, ¿cómo construir un estilo de vida? ¿Cómo tener una forma de vida sana y saludable para poder tener dinero? Lo primero que necesitas cambiar es lo que dices. No puedes decir, no tengo dinero. La otra parte es, no lo tienes porque eso crees. Y, entonces, como eso crees, eso creas. Alguien que está en el área comercial entiende que no se trata de vender un producto, sino de construir relaciones. Así es que, cuando tú vayas a un evento, aunque sea social, platicas con el de al lado, te presentas y le dejas tu tarjeta. Imposible que alguien del área comercial salga a la calle sin tarjetas, sin una pluma y sin la convicción de que va a conocer y de que cada persona que conozca es un contacto potencial para que lo lleve al cliente de sus sueños. Así es que, ¿quieres conocer más tips? ¿Quieres saber cómo? Bueno, pues recuerda que en esta sección justamente eso hacemos. Te damos algunos tips. Por lo pronto, nunca salgas sin tarjetas de presentación y siempre lleva una pluma. Yo siempre digo que uno nunca sabe cuándo vas a firmar un contrato. Y que sea una pluma linda, de preferencia. Porque la imagen es percepción, se dice por ahí. Así es que, finalmente, si las ventas dependen de ti y tú no puedes, será un tema de que no se puede o tú no puedes. Y, bueno, con esa reflexión los voy a dejar en este segmento para que me acompañen a un corte. Antes de irnos al corte, les voy a recordar, por favor, nuestras redes sociales. Escríbanos y responde a nuestro hashtag del día de hoy, Mi Lugar en el Mundo. Y este hashtag está en las redes sociales, Lucía Blanco en Facebook, Lucía con acento en la i. En Twitter, arroba nutrióloga almas. O llámanos directamente al estudio al 6386-8444. Déjanos tus comentarios, déjanos saber cuál es tu lugar en el mundo. Y, bueno, ¿quieres saber cómo alguien encuentra su lugar en el mundo sin estar en un solo lugar y disfrutando de la vida? Bueno, tienes que ver la siguiente entrevista. Vamos a un corte y volvemos con Zoe Vargas. Vamos a un corte y volvemos con Zoe Vargas. ¡Suscríbete al canal! Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante Que la camiseta Que es una vida Ivy Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Y amigos, estamos de regreso después de este corte y justamente en la sección de las manos, en donde hablamos del hacer, las manos nos permiten hacer, nos permiten construir y nos permiten también contactar a otros. Siempre saludamos con la mano, ya sea así o damos la mano. Podemos tender una mano y bueno, justamente las manos nos representan el hacer en una empresa, es con lo que hacemos las cosas. Así es que en este hacer, el día de hoy me encanta tener en el estudio a Zoe Vargas. Ella, desde una perspectiva de la conciencia que ha desarrollado de sus habilidades, nos va a hablar de cómo las potencia. Zoe es licenciada en Administración, estudió una maestría en Dirección Internacional, actualmente es Manager de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica en TAMUD, tiene año y medio en este trabajo. Lo que más disfruta de su trabajo y de su profesión es viajar y conocer gente. ¿Qué haría si supiera que no puede fallar? La verdad es que lo dejó en blanco, pero a mí me queda clarísimo, porque yo la defino como alguien fearless, o sea, sin miedo. Ella va y luego virigua. Entonces, pues claro, como algo que pueda fallar es como, ¿qué es eso? No, no está en el concepto. Algo de ella que nadie sabe es que todo el tiempo que no está trabajando, estudia técnicas alternativas de sanación. Y nació, es oriunda de Morelia, Michoacán. Y bueno, pues a mí me da muchísimo gusto recibirla hoy en el estudio. Zoe, bienvenida. Encantada de tenerte aquí. Gracias. Muchas gracias por la invitación. No, pues a ti por aceptarla y por estar aquí. Y bueno, hoy el tema de hoy que nos ocupa es el tema del mes, es la conciencia. Hoy queremos hablar como de mi lugar en el mundo. Y justo, bueno, tú y yo que nos conocemos desde hace muchos años, ubico que tienes muy claro tu lugar en el mundo. Cuéntanos un poquito antes de llegar a tu lugar en el mundo, ¿cómo has desarrollado tus habilidades como para potenciar, hacer lo que te gusta? Porque me parece que esa es una característica tuya de decir, o sea, si no me gusta no lo haces. Y solo haces cosas que te gustan. De verdad, yo creo que eres de las personas que yo conozco que disfruta de la vida. Y entonces, ¿cómo haces esto? ¿Cómo logras esto? Mira, fíjate que justamente estos últimos días, desde la semana pasada, la verdad es que tenía ganas, estaba a punto de hacer un Facebook Live, ¿no? Porque quería justamente, me gustaría empezar tu pregunta y, bueno, vamos, tocando el marco de, partiendo de conciencia, ¿no? Que como decía, se va a ir desarrollando, se va a ir definiendo poco a poco. Entonces, pues existen las dos acepciones, ¿no? Desde conciencia, los que, conciencia con SC y conciencia con C, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí, partiendo de que la conciencia, la que va con SC, es un poco, es saberse, ¿no? O sea, como, como darme cuenta de que existo. Ok. ¿No? Entonces, eso, por un lado. Por otro, algo que es una de las otras cosas que estaba, la verdad es que tenía muchas ganas de compartir con la gente, es la definición de éxito, ¿no? Que creo que, entendiendo eso, creo que ahí es donde parte todo, ¿no? Que, bueno, el éxito es como tal cual, ¿no? De dónde viene la palabra, pues tal cual, de éxito como salida, ¿no? O sea, como lo que sale, como a dónde llegan las acciones que tenemos. Entonces, creo que es muy importante, primero, que entendamos que el éxito es, o sea, desde esta acepción de lo que sale bien, es el éxito es diferente para cada quien. Correcto. Entonces, pero, yo sé que para ti, porque, bueno, tú, ya llevas mucho rato y muchos estudios y mucho de todo. Pero no, o sea, yo, yo me encuentro gente, de alguna manera, frustrada, porque dice, no, el éxito. Entonces, para mucha gente cree que el éxito es, me van a pagar mejor, voy a tener un ascenso, voy a tener un coche y, de pronto, es gente que está vacía, ¿no? Que está vacía y que no logra ser feliz. Entonces, ¿por qué? Porque está buscando el éxito o como el resultado del éxito que estaría bien para alguien más, pero no para mí, ¿no? Entonces, bueno, dicho lo anterior, a mí siempre me ha gustado viajar y me ha gustado conocer, me defino como, me encanta conocer nuevas culturas, me encanta probar nuevas comidas, conocer gente, conocer otras maneras de pensar y eso es algo que siempre me ha gustado, ¿no? Entonces, este otro concepto que también he visto, ¿no? De gente que trabaja 360 días al año en algo que no le gusta y que le hace la vida miserable, para tener cinco y disfrutar esos cinco que sí le van a gustar, no podría. O sea, no, ese concepto de vida, no, definitivamente no puedo. Entonces, justo, ¿no? En esta búsqueda del éxito, justo, para mí el éxito es, bueno, pues hago diario lo que me gusta, ¿no? Y entonces, claro, empieza la búsqueda de, bueno, ¿pero qué hago, no? Pues un trabajo aquí de oficina, de tráfico, de dos horas para llegar a un, lo viví, o sea, ya, 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 pasé por ahí, ¿no? Bajo conciencia de causa. Ya, 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 por ahí lo hizo el camino. Hora y media, distribuidor vial, dos horas de regreso. Dije, no, no es lo mío, yo sabía que quería viajar, pero también sé que no me ha apellido Slim, entonces dije, necesito generar, ¿no? Y en esta búsqueda, justamente, pues uno va haciendo esta acotación de qué quiero, qué busco, y decidí que necesitaba un trabajo que me permitiera viajar, que además utilizara habilidades, que dije, bueno, qué sé hacer y qué me gusta, me encanta conocer gente, hablo otro idioma, conozco otro país, entonces tuve la oportunidad de estudiar de intercambio en Canadá. Dije, bueno, pues probablemente un trabajo que tenga que ver con Canadá, con estudiar en el extranjero, con conocer gente, con hacer nuevos negocios, con generar relaciones, relaciones comerciales, que totalmente coincido con lo que dijiste al principio, mucha gente cree que vender, o sea, es vender un producto o vender un servicio, pero nada más así como, oye, ahí está, te gusta, cómpralo, págalo, y no es así. O sea, yo se los explico, bueno, desde al interior de la propia compañía, donde trabajo como al resto del mundo, la cosa no es así. Las ventas se derivan de la confianza. Si no hay confianza con el que tienes enfrente, si no te inspira confianza y no tienes una relación o una buena relación, o sea, no hay negociaciones a futuro, y no importa que el número se caiga, en serio. O sea, yo sí prefiero, la verdad es que hay gente que me resulta más desgastante, ¿no?, de pronto como tratar con, y digo, mira, o sea, nadie la está pasando bien, ¿no? O sea, como que, como que para qué, ¿no? Entonces, coincido en eso. Yo creo que lo primero es establecer un buen vínculo a nivel personal, y ya que te conozco, ya que sé quién eres, ya que, ya que sé, ¿no?, lo que, que eres una persona como de confianza, ya puedo generar un negocio, ¿no? Entonces, justamente así fue como me proyecté y decidí conseguir este trabajo, que es promover programas de educación en el extranjero, concretamente en Canadá, y pues, bueno, ayudar a la gente a que realice este sueño que le cambia la vida, ¿no? O sea, estudiar en el extranjero te cambia la vida, sí o sí. Claro. ¿Y cómo, cuál te dirías tú, Zoe, que fue como tu momento de conciencia en la vida, de decir, esto no quiero y lo que quiero es esto? Yo creo que a ese momento de conciencia solamente se llega estando parado, o sea, estando en ningún lado, ¿no? Creo que este, este otro consejo que de pronto hay, ¿no?, en el mercado laboral, de nunca agarras, o sea, nunca te cambies de trabajo sin tener trabajo, o sea, siempre tienes que moverte estando en un trabajo, no sé, yo tengo mis dudas, yo creo que yo sí necesité estar a la deriva y estar sin tener nada para saber hacia dónde quería ir, ¿no? Y hacia dónde no querías regresar. Y hacia dónde no quería regresar, ¿no? Claramente. Entonces, creo que para mí funcionó así, como no tener nada y decir, esto ya no quiero y saber entonces dónde sí, que dije dónde sí, ventas, ¿por qué? Porque me gusta la gente, me gusta el contacto, me gusta sentir esa adrenalina de decir, estoy a punto de cerrarlo y cerrarlo. Entonces, ahí es donde me paré y dije, ¿qué? Ah, bueno, y si es en el extranjero, mejor. Y si es conocer gente, y si es promover algo que contribuya al desarrollo humano de la persona, es mucho mejor. Pues me encanta que nos compartas tu historia, mi queridísima Zoe, porque me parece que mencionas algo que es muy importante en el desarrollo, que es el desapego. Y el a veces hacer un auto, un auto, un alto, en medio de todo el movimiento, para realmente ser conscientes de en dónde estoy parado, de cuál es el lugar en el mundo y cuál es el lugar que ocupa uno. Para mí siempre digo que uno está donde uno se pone. Sí. Así es que hacerlo con conciencia, pues siempre nos reditúa, siempre nos ayuda. Y mi queridísima Zoe, nos tenemos que ir a un corte. Yo te quiero agradecer muchísimo, muchísimo tu presencia el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Y amigos, tú ya sabes cuál es tu lugar en el mundo. Responde a nuestro hashtag del día de hoy. Y cuando regresemos, Alejandro Maldonado nos va a compartir algunos aspectos financieros del arrendamiento para saber un poco más. Vamos a un corte y volvemos. ¡Suscríbete al canal! Para mí el baile es como una terapia, porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante, estuve becada por el taller de baile. Y al terminar la licenciatura, me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Uníla es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Científicamente hidratante. Amigos, estamos de regreso. Si nos acabas de sintonizar, esto es Alma y Empresa. Yo soy Lucía Blanco. Recuerda que nuestro hashtag del día de hoy es hashtag mi lugar en el mundo y lo encuentras en nuestras redes sociales. Lucía Blanco, Lucía con acento en la i en Facebook, arroba nutrióloga almas en Twitter. Nos puedes mandar un mail a nutrióloga del alma arroba lublan punto com o regálanos una llamada directamente aquí al estudio al 63 86 84 44. Déjanos saber cuál es tu lugar en el mundo y qué es lo que piensas al respecto. Y bueno, dice Robert Kiyosaki que comprar un inmueble para habitarlo es financieramente de los peores negocios que podemos hacer. Así es que en tal caso, Kiyosaki recomienda rentarlo, o sea, comprar para rentar, que sea una inversión y que te genere un ingreso y no un egreso. Y bueno, para eso está el día de hoy Alejandro Maldonado para hablarnos, ¿no? Cómo nuestra casa puede ser nuestro lugar en el mundo. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas y muy buenas tardes. Buenas tardes. Contenta de tenerte como cada semana aquí. Sí, muy amable. Fíjate que cuando empezamos a comentar acerca de lo que es el arrendamiento, sí nos dimos cuenta que existen muchos mitos, muchas creencias, sobre todo a nivel empresarial, todavía existe mucha esta sensación de decir es que rentar es tirar el dinero, ¿verdad? O sea, y existe esa situación en muchos empresarios. Afortunadamente hay otros empresarios que no, que sí lo desarrollan como debe ser. Yo me acuerdo que aproximadamente cuando empecé la carrera y empecé a trabajar, había empresas transnacionales que ya tenían unos manuales viejitos que cada vez que ibas a comprar un activo tenías que llenar un formato que decía análisis de comprar o rentar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque financieramente hablando habría que verificar si nos conviene más adquirir un bien, llámese inmueble o mueble, que rentarlo, ¿verdad? O sea, siempre es importante. Entonces, hay tres conceptos que son fundamentales para definir si un bien es conveniente rentarlo o comprarlo, porque no hay un aspecto fijo, no hay una receta fija. Siempre es importante hacer un estudio. Y uno de ellos, ¿qué podría ser? El aspecto de la rentabilidad, ¿no? ¿Qué tan rentable es tener un bien? En algún momento alguien dijo que lo que produce la utilidad en un bien es el uso, no la propiedad. Si yo adquiero algo y lo tengo ahí parado, pues por mucho que sea mío, va a estar ahí parado. Eso sí, tú. Y en cambio, si lo rento y hago que produzca y lo muevo y todo, me puede producir mucha utilidad. Entonces, la rentabilidad es el uso del bien. ¿Qué pasa si yo compro, vamos a pensar, una unidad, una máquina en un millón de pesos, ¿verdad? Y esa máquina produce, tiene la capacidad de producir mil unidades. Cada unidad costaría mil pesos, muy sencillo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo no puedo vender esas mil unidades? Sería ilógico tener ahí 500 o tener unidades muertas ahí porque no se están vendiendo, ¿no? En el almacén. Entonces, lo que tenemos que producir es lo que se vende, ¿verdad? Entonces, si en algún momento dado únicamente se venden 500 y la máquina puede producir mil, yo estoy dejando de producir 500. Entonces, en automático el costo se va al doble, ¿verdad? Porque un millón entre 500 unidades ya nos daría 2,000. Entonces, de costar mil, me cuesta 2,000. Entonces, si te fijas ahí, la rentabilidad es un concepto muy importante. El segundo aspecto es el financiero. Obviamente, si tú inviertes un capital que va a estar ya detenido y va a estar fijo ahí, no lo vas a poder usar en capital de trabajo, en tantas cosas que necesitas, ¿no? Es una decisión, checar ahí qué tan rápido tú recuperas el valor del bien si es que lo vas a comprar, ¿verdad? Y qué tanto se obtiene el ingreso y en qué tanto se devuelve el dinero si lo estás rentando. Hoy es muy común, por ejemplo, simplemente software. Ya la mayoría de las empresas, porque hay software muy caro, ya no lo compran, ya lo rentan. Y no solo lo rentan. Al tenerlo ya en la nube, se actualiza en automático. Ya tú no necesitas ni siquiera decir, oye, tengo la última versión. Yo me acuerdo cuando los paquetes de Contreras al inicio. Es que estoy en la versión 6, ¿no? Pues en la 12, en la 15, ¿no? Ay, qué barbaridad, es que no lo he actualizado, ¿verdad? Ya no es necesario hoy. Hay tantos cambios en la legislación que hace que se tenga que hacer esto muy dinámico. Entonces, si está en la nube el programa y tú lo estás rentando, en cualquier momento que se actualice, tú vas a usar el más nuevo. Y no vas a tener ningún problema, ¿no? Entonces, también por esa utilidad. Otro aspecto fundamental es el fiscal. ¿En qué sentido el fiscal? Igual vamos a pensar en uno de los conceptos más comunes para las empresas son los automóviles. Si tú compras un automóvil y tú lo tienes ya sea por acrédito o lo hayas comprado en efectivo, tiene una depreciación que es el 25%. La ley permite un tope máximo de $43,750 depreciar anualmente a gastos. Pero si tú lo rentas, curiosamente, te da casi el doble, te da $73,000 pesos. O sea, que fiscalmente te deja deducir más si tú lo estás arrendando ese automóvil. Y si el automóvil utiliza baterías, hay un beneficio por el fiscal adicional que te permite hasta $104,000 pesos. O sea, es más del doble de lo que te permitiría si tú compras un auto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Oye, yo puedo comprar, forzadamente tengo que comprar un auto barato. No, la diferencia va a ser no deducible. Vamos a pensar que yo compré un auto en $250,000 pesos, la ley me permite $175,000 pesos. La diferencia de $175,000 contra $250,000 no va a ser deducible. Pero no solo eso, la proporción de gasolina, del seguro, del mantenimiento, todo eso tampoco sería deducible en la misma proporción del auto. Entonces, fiscalmente también me pega ahí. Y es una situación que tenemos que analizar, hacer números. No se trata nada más de decir, no, 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 cómpralo. O no, no, réntalo. ¿Qué es mejor, verdad? Entonces, esas son las decisiones que las empresas tienen que tomar en cuenta cuando van a efectuar una inversión en activos. Definir si me conviene más por todos estos aspectos que estamos comentando. O sea que son tres aspectos, la rentabilidad, la parte financiera y la fiscal. Y la fiscal. Entonces, siempre es importante platicarlo con un contador para que te dé una opinión, ¿verdad? Al final de cuentas, el dueño va a hacer lo que quiera, pero... Bueno, ya con conocimiento... Que no diga que yo no, es que no me dijeron, ¿verdad? Diríamos, a propósito del tema del mes, ya con conciencia, ni cómo ayudarle. Ya no hay ni cómo hacerse a un lado, ¿verdad? Entonces, este es el aspecto importante en nuestra plática como objetivo, es si se tiene que hacer un estudio. No hay una receta fija para, es mejor comprar o es mejor arrendar. O sea, tiene que hacerse este estudio en cada caso. Y además, fíjate que suena muy interesante porque a veces cuando pensamos en arrendamiento, pensamos generalmente en bienes inmuebles. Ah, sí, sí, esto es correcto. Entonces, ahorita que nos traes a colación, por ejemplo, los autos, o inclusive maquinaria o equipo, ¿no? Sí, software. Software, que a veces justamente rentas. El tipo electrónico es muy importante porque se obsoleta muy rápido. Claro, claro. Hay empresas que compran... Y hay veces que vete al almacén y hay como 30, como 80 computadoras viejitas, que ya no sirven para mí, entonces tienes que hacer algo con ellas. Entonces, oye, mejor réntalas. Claro. Y esto es factible, es factible y puede ser mucho más práctico. Hay gente que se dedica a eso y pues no es tu expertise. Entonces, déjanselos. Y, por ejemplo, para que ayudes tú a un dueño de negocio a tomar esta decisión, tomando en consideración estos criterios de rentabilidad fiscal y financiero, ¿hay alguno al que te inclines más, o sea, dependiendo, o tienen que, digamos, los tres estar como a favor del arrendamiento, o depende? Sí, qué bueno que lo mencionas, porque esto es un equilibrio. Es muy probable que alguno te dé más algunos beneficios, otros. Entonces, al fin de cuentas, por eso se sopesa y se trata de hacer una revisión, porque no todos caminan en el mismo sentido, ¿verdad? Uno puede ser que te convenga más comprar, otros arrendan. Entonces, al fin de cuentas, haces tú un equilibrio para definir cuál es el que más conviene. Entonces, y esto es lo que hacen las empresas. Las empresas bien administradas toman decisiones en función de los ingresos y de los cálculos que están esperando obtener. Digamos que en temas de indicadores financieros, ¿cuál es el indicador financiero que te da como esta proporción de decir es mejor rentar o es mejor comprar? Yo pienso que sin duda es la rentabilidad, ¿verdad? Porque vamos a pensar, si al final de cuentas tú vas a tener un beneficio, porque vamos a pensar, el fiscal, a pesar de ser un aspecto fiscal, también te va a dejar un beneficio económico. Claro. ¿Verdad? Entonces, si juntas un poquito el fiscal con la rentabilidad y el financiero, te va a dejar dinero para que generes más movimiento, al final de cuentas siempre va a ser el peso mayor. ¿Qué es lo que es más rentable? El uso del bien y no la propiedad del bien. ¿Verdad? Este concepto me resulta interesante y creo que lo defines muy bien, ¿no? Ahí está, no lo uso, pero ya es mío. Sí, sí. Y muchas personas dicen, bueno, ya tengo dos, ya tengo tres. ¿Y dónde estás? Ahí los tengo guardados. ¿Y qué hacemos con ellos? Yo me acuerdo que cuando, casi casi me platicaba, ¿no? Pero sí me acuerdo cuando empezaban las computadoras, decían, estoy bien contento porque ya tengo mi máquina ahí con su funda muy adornadita y todo. Y ya compré otras dos. ¿Y por qué las compraste? Porque el competidor tiene. Entonces, si mi competidor tiene computadoras, yo tengo que tener computadoras. Oye, ¿y quién la usa? No, nadie, pues no lo sabe ni usar, ¿no? Pero ya tengo. Es parte de lo que sucede, ¿no? Y es importante definir. O sea, tenemos que, si somos una empresa, un negocio, tenemos que hacer productivo nuestro capital. Está buenísimo. Y fíjate que a propósito de hoy es un buen día para, al principio del programa decía yo que hoy es un buen día para tomar decisiones. Así es que si eres dueño de negocio y tu decisión está entre comprar o rentar, bueno, pues contacta a Alejandro Maldonado. Nos compartes tus redes y en dónde te localizan, Alejandro, por favor. Sí, con todo gusto. Mi correo electrónico es gada40.com y mi teléfono es 55-399-96-7848. ¿Verdad? Les doy el personal porque así más rápido contestas. Así contestas tú. Amigos, pues ya saben, si tienen alguna decisión financiera que tomar, yo les voy a recomendar que contacten directamente a Alejandro Maldonado. Él seguramente sabrá orientarlos y les ayudará a tomar una mejor decisión. Y, bueno, tú ya sabes cuál es tu lugar en el mundo. Pues acompáñame después del corte a la sección del alma para hacer algunas reflexiones. Vamos a un corte y volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución, el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Unila es más. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolib. Hidratación total. Científicamente hidratante. Hidratación total. 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 Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, ya estamos de regreso en esta sección del ALMA en donde trabajamos temas de identidad y de desarrollo del ser. Porque si bien uno es dueño de negocio, pues también conectamos a la persona con la empresa. La empresa no solo son procesos, está hecha de personas. Y a propósito del tema de la conciencia, Fromm decía que había dos tipos de conciencia, la autoritaria y la humanista. Y él las distinguía como voces. Él decía que la conciencia autoritaria es esa voz externa que viene de padres, de educadores, de la religión, de algún contexto externo. Y que te dice lo que tienes que, así subrayado, tienes que hacer como obligación. Es lo que un poco Freud llamaba el super yo. Es lo que rige y es esta parte de tienes que. Y en contraparte, él decía que la conciencia humanista es aquella voz interna que te permite encontrar tu ser, conectarte con el ser. Y es un poco este despertar. Desde la ortografía, nuestra invitada el día de hoy justo nos distinguía entre la conciencia escrita con ese C y la conciencia escrita solo con C. La conciencia escrita con ese C es esta humanista de la que habla Fromm que tiene que ver con esta parte de ser consciente de dónde estoy, de mi lugar, de quién soy y del ser. Y por otro lado, la conciencia con C, yo siempre la defino, es como Pepe Grillo. Y es esa voz externa que te dice, no hagas y haz, tienes que hacer. Pero más allá de esto, quiero compartirte un poema que me encontré en internet y que está firmado con el seudónimo de Nubecita. Así es que Nubecita, quien quiera que seas, muchas gracias. Y dice, ese que elijo yo, hablando de mi lugar en el mundo, ese que elijo yo a donde no me canso de ir y extraño cuando no voy. Ese rinconcito cálido que me hace sentir feliz el tiempo que paso ahí. Ese lugar desconocido para muchos, pero bien conocido para mí. Ese espacio que me hace sentir una mujer adulta donde hablo y comparto mis ideas. Ese sitio que me vio reír y otras llorar. Ese lugar existe y está dentro de mi corazón. Ese cuarto en donde aprendo miles de cosas nuevas para mí. Ese cable a tierra en donde me conecto con mi interior y tan solo soy yo. Ese escenario que me da permiso para actuar tal cual soy. Ese será siempre mi lugar en el mundo. A donde esté mi corazón, a donde esté mi corazón, ahí estará mi alma. Y bueno, justamente conectadas alma y corazón, me parece, todo este tema a veces cuando hablamos de conciencia, tenemos la idea del autoconocimiento. Y esto me remite a la frase de conócete a ti mismo. Su origen es en la antigua Grecia. Se decía que era una inscripción en el templo de Apolo en Delfos y que justamente decía conócete a ti mismo. Muchas veces desde el enfoque de la psicología, el conócete a ti mismo es ir al pasado e ir a explicar de dónde sale, por qué haces, cómo haces. Sin embargo, el enfoque que le daban los griegos era ir al futuro, era ser consciente de lo que haces y lo que dices para que te des cuenta que cada acción y cada palabra tiene una consecuencia. Y desde ahí, pues empezamos a despertar nuestra conciencia. Así es que bueno, pues con este tip te diré, como tip para nutrir tu alma, que si no te haces cargo y responsable de tu propia vida, acabarás siendo víctima de ella. Y amigos, antes de terminar el programa y antes de despedirnos, quiero compartirles los eventos de este mes de agosto. También quiero compartirles sobre todo para las personas que nos ven en Colombia. Estaré por Colombia el fin de semana del 18 y 19. Y bueno, a reserva de que les confirme el tema, ese fin de semana, el 18 y 19, sábado y domingo, impartiré un taller en Colombia. Y también estaré disponible en ese país para consultas personales del 20 al 24. Así es que si radicas en Colombia, en Bogotá particularmente, bueno, pues ahí me podrás localizar próximamente y en próximos días. Y me encantará conocerte personalmente. Hazme llegar un mail a nutriólogadelalma.com. Ve agendando tus citas. Y bueno, pues para mí será un verdadero placer conocerte personalmente. Y amigos, pues es así como llegamos al fin de una nueva emisión de Alma y Empresa. Y bueno, pues quiero compartirles que en este mes de agosto vamos a estar tratando temas acerca de la conciencia. Y bueno, pues si tú tienes alguna actividad que se relacione con el ser, con el desarrollo de conciencia, vamos a abordar la conciencia desde la perspectiva conciencia empresarial, conciencia financiera, conciencia corporal, conciencia mental, conciencia espiritual. Hay tantos abordajes para trabajar el tema de la conciencia que yo te voy a invitar a que durante el mes de agosto, pues nos sintonices aquí en Aztele.tv, en Alma y Empresa, para compartirte algunos de esos tips. Justo ahorita estamos viendo en pantalla las fechas en las que voy a impartir taller en Bogotá. Así es que, amigos, yo sé que este programa, justamente porque es vía internet, llega a Sudamérica y algunos países. Saludos a las personas que nos ven en España, en Argentina. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y pues para mí es un placer contribuir a aportar algunos tips, algunos elementos para desarrollar la conciencia. Y, bueno, pues yo soy Lucía Blanco, amigos. Para mí, de verdad, es un gusto que me acompañen. Y recuerden que ustedes y yo tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 3 de la tarde, aquí en Alma y Empresa, por Aztele TV. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Aztele TV 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 Aztele TV